Hola que tal amigos de Metro Release, bienvenidos a este canal en esta ocasión es un video muy especial ya que les voy a mostrar el proceso digital de como es la elaboración de una miniatura aquí en uno de los videos de Metro Release este video nace gracias a distintas personas que me han comentado o me han preguntado como cual es el proceso de edición para una miniatura que es lo que hago, que es lo que pongo, que es lo que quito, etc este proceso es sumamente sencillo y sumamente fácil bueno, al menos para mí ya que tengo experiencia en el software tengo experiencia en imágenes y en distintas cosas es un proceso sumamente fácil, cosa que para algunos no lo es del todo las miniaturas son esas pequeñas portadas que ustedes pueden ver en cada uno de los videos a manera de que le den vista a tus videos y puedes atraer público esas son las dos ventajas sumamente mayoritarias de lo que vienen siendo las miniaturas si tú estás empezando aquí en YouTube, estás subiendo contenido o piensas subir contenido en YouTube yo te sugiero que empieces a crear tus propias miniaturas para tu canal y darle así una esencia propia a lo que viene siendo tu espacio o tu plataforma cosa que bueno, es muy importante pueden empezar con cosas súper sencillas como una imagen y un texto cosa resuelta que les dará mucho resultado y será muy vistoso para su canal conozco varios amigos que suben contenido que recurren a esta sencilla edición que solamente es la imagen y el texto por mi parte, como ustedes podrán darse cuenta en cada uno de los videos no en todos, pero en las distintas secciones de los videos ya sea 5 canciones de, reseñas, comentarios, tags, etc. es una edición similar, más no es igual, ¿no? por ahí cambian distintos factores en el apartado de las reseñas del canal podemos apreciar que bueno, los elementos o los componentes que tenemos para una reseña es el álbum, la carátula, el logo de MetaRelease, mi imagen y lo que viene siendo los dos adhesivos que es el de YouTube y el de Like and Share más aparte un texto y más aparte también los efectos que bueno, ya son adicionales a lo que viene siendo la miniatura yo considero que mis miniaturas, mis imágenes, mis portadas de cada uno de los videos no son sencillas, pero tampoco son de un nivel profesional tan profesional, ¿no? como otros amigos youtubers que bueno, hacen sus miniaturas sumamente épicas y sumamente impresionantes, casi casi, ¿no? yo lo considero como un término medio, ¿no? no hago las cosas tan sencillamente pero tampoco las llevo a un máximo nivel cosa que con el resultado yo estoy más que satisfecho pero bueno, antes no hacía estas miniaturas ya desde un tiempo para acá las vengo haciendo porque me di cuenta que son importantes y le dan una vista y un toque único a lo que viene siendo tu espacio, tu canal de YouTube pero bueno, aquí en este video les voy a mostrar el proceso de edición ya desde lo digital para que ustedes se den cuenta cómo es una miniatura aquí en MetaRelease vamos a ver el caso del video anterior que fue el de 5 canciones de Camelot vamos a ver cómo fue el proceso de edición para elaborar esa miniatura aclaro, este no es un tutorial no les voy a ir explicando paso por paso simplemente ustedes van a ver todo el proceso que yo hago ya desde el software en lo que viene siendo para la miniatura desde recortar imágenes, agregar texto agregarles efectos, poner el fondo, etc. en esta ocasión usé varias imágenes tanto de la banda, del logo de la misma banda mi imagen, texto y ya las imágenes ya predefinidas que yo tengo como lo es el logo del canal y los dos adhesivos que les acabo de decir van a ver todo el proceso así por completito de lo que viene siendo la elaboración de una miniatura aquí en MetaRelease así que sin más preámbulos vamos con el video y ahorita nos vemos y regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y ahí lo tienen amigos míos Ya pudieron ver el proceso de edición de una miniatura aquí en este canal Como pudieron haberse dado cuenta es un proceso sumamente sencillo No es del otro mundo, no hay mucha ciencia Yo digo esto porque ya tengo experiencia en hacer esto de edición de imágenes Ya tengo mucho tiempo haciéndolo y se me facilita demasiado Más aparte esto va relacionado con lo que viene siendo mi carrera Con lo que yo estoy estudiando El tiempo que yo me tardo en hacer una miniatura Créanme que es bastante rápido, de 10 a 15 minutos si le echo ganas Pero hay veces en las que si me tardo hasta los 20, 25 minutos Esto es gracias a que me distraigo o estoy viendo la tele O mientras edito estoy escuchando música y me quedo pensando O simplemente estoy comiendo algo, etc Pero bueno son raras las veces las que me tardo tanto tiempo Por lo regular va de 10 a 15 minutos Dependiendo cuántos elementos yo voy a agregar Dentro de lo que viene siendo la miniatura Como se los vengo comentando es muy padre hacer esto de las miniaturas Te entretiene y sobre todo le das una vista a tu canal bastante único Otra cosa también que les quiero recalcar No es el mismo procedimiento de edición de un video A lo que viene siendo una imagen, una miniatura No es lo mismo Claramente el proceso de edición de un video es súper más laborioso Tiene muchísimas más cosas que checar Cosa que bueno aquí en el proceso de edición de imagen, de miniatura No es tan vasto el trabajo como en video Tienes que checar muchas cosas ya en una edición de un video Como por ejemplo lo que viene siendo la imagen El color, el brillo, la nitidez del video Bueno esto es desde un punto de vista mío Ya que yo me enfoco mucho en esto También tiene que ver el ruido, el sonido, el audio Los efectos, perdón Qué imágenes vas a agregar, qué imágenes vas a poner Si va a haber un fondo, etcétera Hay muchas cosas que intervienen para la edición de un video Cosa que bueno si ustedes quieren Yo podré hacer un video mostrándoles el proceso de edición De una reseña Si ustedes quieren de Meter Release el proceso de video Yo se los podré hacer en un video claramente Como este Si ustedes quieren Si este video llega no sé a los 20, 25 likes Claramente tendrán ustedes este video Pero bueno por mi parte ha sido todo Espero que les haya gustado este video Que haya sido entretenido Se hayan informado Y sobre todo hayan aprendido algo nuevo Que bueno esa es también la parte fundamental de este canal Y también me gustó hacer mucho este video Ya que se sale un poquito de los estándares Ya acostumbrados y de ley dentro de este canal Salimos de lo cotidiano, de lo habitual Para dar ese toque informativo Y ese toque pues más personal Y ustedes sepan que es lo que yo hago Tras bambalinas De esto que viene siendo Meter Release Muchas gracias por ver este video Cuídense mucho Déjenme en los comentarios Si quieren un video nuevo Acerca del proceso digital De video que yo hago Para Meter Release Cuídense mucho Que estén muy bien Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!